Benito Juárez e Isla Mujeres, en su parte continental, son los municipios con mayor número de irregularidades en cuanto a tenencia de la tierra, señala Juan Manuel Carreras López, director general de la Coret. El titular de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra dice que ya también se trabaja con los ayuntamientos de Tom Pompeyo Blanco, Cozumel, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Tulum para regularizar esa situación. En el marco de la decimocuarta reunión nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, recuerda que este año nace el programa de apoyo a avecindados en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos humanos irregulares, el PASPRA, que busca acelerar el proceso regulador para evitar más invasiones. Lo más importante es que este año vamos a tener más de cerca de 3.500 a 4.000 familias beneficiadas en Quintana Roo y el próximo año, si seguimos estableciendo adecuadamente los convenios, pues pudiéramos inclusive estar superando las 6.000 familias. Carreras López apunta que en la medida que se entienda que tras la regularización hay más pasos como la introducción de servicios o apoyos para vivienda, se estaría contribuyendo a erradicar la informalidad. Nosotros, en la problemática, nosotros tenemos ahorita detectado, en lo que hemos venido trabajando, en coordinación con las instancias estatales y municipales, detectadas aproximadamente cerca de 60.000 asentamientos humanos irregulares detectados. El funcionario federal corrige y señala que se trata de 60.000 familias que viven en predios irregulares a lo largo y ancho de Quintana Roo. Por su parte, Ariel Cano Cuevas, titular de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, informa que a la entidad se han canalizado 1.049 subsidios que han implicado 33 millones de pesos en créditos para reconstrucción. Explica que prácticamente se están reemplazando las viviendas asentadas en zonas de riesgo, como por ejemplo las casas ubicadas a lo largo de la costa y que son construidas con palma o una estructura vulnerable a los huracanes. Y hace un cálculo. Han de andar en el orden de las 3.000, 4.000 aquí en Quintana Roo. Da a conocer el monto de los subsidios, que son de 52.000 pesos para compra con crédito de Infonavid o Foviste, así como en caso de reconstrucción, aunque hay otros. Para mejoramiento anda en el orden de 14.000 pesos y para adquisición de lote con servicio anda también entre 14.000 y 7.000 pesos. Cano Cuevas detalla que 75% del presupuesto de la CONAVI se destina para vivienda verde o sustentable y en el caso de Quintana Roo se han tramitado 3.723 créditos ejercidos con subsidio a través de Infonavid por casi 800 millones de pesos. En tanto, Manuel Berkeley Galindo, presidente del CONOREVI, habla de que durante los paneles del evento se abordará como tema principal el subsidio para vivienda, por lo que anuncia cuál podría ser el presupuesto del Consejo para el próximo año. Hemos hecho una solicitud a CONAVI de 1.500 millones de pesos para el ejercicio 2010 para ser distribuido en base a criterios de pobreza patrimonial en las 32 entidades federativas. Y cita que hay estados que tienen problemas atroces como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Viracruz, además de que el sureste mexicano está en situación muy delicada en virtud de su topografía, su demografía y su dispersión poblacional. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.